Me caí de la nube en que andaba, como a veinte mil metros de altura, por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura. Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó. Colmó todo el cuerpo de besos, abrazaba, conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a una ingrata perjura que en mi cara me supo engañar. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó. Colmó todo el cuerpo de besos y abrazaba, conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a una ingrata perjura que en mi cara me supo engañar. Muchísimas gracias, gracias. Hay el corral de piedra para todos ustedes y San Simón. Hermosa. Recargado en el corral de piedra, el perro me estará esperando. No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. Haz que sales con rumbo a la tienda, que se encuentra lejos de tu casa. De este modo ni a dónde espere, cuando vea, qué pasa, yo te llamaré. De este modo ni a dónde espere, cuando vea, qué pasa, yo te llamaré. El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa Despenada del diadón, te espere cuando vea ¿Qué pasas? Yo te llamaré Despenada del diadón, te espere cuando vea ¿Qué pasas? Yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos dará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor